Sean bienvenidos nuevamente señores a esto que es la Cripto Academia. Gracias por estar hoy con esta foto, esta miniatura que hice para ustedes, de la cual ponemos a Shiba Inu frente a un exchange, en camino al exchange, la lucha de Shiba Inu por enlistarse en exchange. Hoy, 28 del 6 del 2021, tenemos una suba de 6,71% de aumento al día de la fecha, al momento que estoy contándoles este canal. ¿Por qué la lucha de Shiba Inu por enlistarse en exchange? Recuerden que los exchange de criptomonedas son el supermercado de criptomonedas, donde con la moneda de uso universal la podemos equiparar con el dólar, cuando vamos a una casa de cambio y queremos comprar peso argentino, o queremos comprar distintos tipos de dinero fiat, por ejemplo, no sé, sol, el peso uruguayo, bueno, distintos tipos de monedas. Cuando ingresamos queremos cambiarla precisamente por otra moneda, ¿no? Entonces, acá pasa lo mismo, en los exchange, vos con Bitcoin vas y compras cualquier otro tipo de criptomonedas. Recuerden que hay como casi 10.000, por ejemplo, en Binance. Uno puede también intercambiar su dinero fiat, su dinero fiduciario, el billete de papel, lo puede cambiar por el uso, por ejemplo, de una tarjeta de crédito y comprar Bitcoin, Ethereum, y así sucesivamente. ¿Por qué es importante? Porque justamente a medida que las criptomonedas, en este caso Shiba Inu, se enlista en un exchange, por ejemplo, Robinhood, ganamos una fuerza de compra. Acaparamos un segmento del mercado de fuerza de compra. La fuerza de compra se entera para colmo por una publicidad que la misma va a ser enlistada en tal fecha y se preparan con cierto porcentaje de su capital para comprar. Liza y básicamente es eso. Por eso es importante, señores, que firmen los petitorios. Por eso, justamente, si les interesa y creen en este proyecto, recién les acabo de contar que tengo la fe de que el 1 de julio del 2021 se va justamente a inaugurar el ShibaSwap tras de haber leído el paper de la página web. Si les interesa el video, pueden fijarse. Igual estoy tratando de publicarlo ahora, todavía no se publicó del todo. Estoy en esa instancia, si quieren les muestro un poquito. Acá está el mercado, ahora les voy a mostrar. Pero estoy por acá, estoy terminando de publicar el video. Estamos esperando para que se terminen de realizar las comprobaciones que dice inauguración del swap 1 del 7 del 2021. Y explico por qué. En la plataforma, en la web actualizada, en la parte del paper, precisamente aparece que comienza a operar el gráfico de ShibaSwap el 1 de julio del 2021. Implícita de esta información que aparece, considero que ese día se va a inaugurar el exchange. Es una grandiosa noticia, pero bueno, ahí les voy a contar un poquito sobre la actualidad de cómo está el estado del mercado. Bitcoin, con esta plataforma, Coin360, está a 34.144, con un aumento del 2.52% y una dominancia del 48.41%. Ethereum ahí con 1.996 dólares. Después tenemos a BNB, ADA, Doge. Está un poco complicado el mercado, ¿sí? Pero, sin embargo, nosotros estamos en ascenso, señores. Si bien está un poco verde, quiere decir que hay un poco de mejoría, pero que, sin embargo, Bitcoin estaba hasta hace un tiempo atrás, estaba a 40.000 dólares. Pero bueno, nosotros tenemos un crecimiento muy interesante en el valor de Shiba Inu. Hoy en el ranking 28 CoinMarketCap, la plataforma de criptomonedas y de información de exchange, NFT es más importante que existe, en el ranking 28, con un valor de 0.50, 5.99%. Si bien al momento de haber justamente hecho la miniatura, tenía un aumento del 6.71%. Por eso pongo la información al momento, pero que sepan que el mundo de las criptomonedas es dinámico, que es fluctuante. Así que, bueno, señores, es una noticia muy positiva para nosotros los Shiba Holders, quienes estamos holdeando esta criptomoneda. Al día de hoy les voy a decir la cantidad de holders. Señores, si les interesa el canal, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, así se enteran de todos los videos que yo estoy subiendo. 559.182, tenemos un nuevo récord histórico de holders jamás registrado. Vamos al camino a los 600.000 holders, esta criptomoneda que está teniendo un crecimiento significativo. Así que, bueno, hoy les traigo una noticia que es muy importante, principalmente para el mundo de Latinoamérica. Es como para que estemos un poquito al tanto de lo que está pasando. Les recuerdo que yo tengo un pequeño segmento noticiero del mundo de las criptomonedas para ustedes y para disposición de ustedes. Rápidamente quería contarles algo. La capitalización del mercado desde la actualización que yo tengo en esta aplicación nos avisa, es buena fuente de información, que Bitcoin capitaliza el 45% del mercado, está tomando el 45% del mercado, es la número 1. Ethereum la número 2 con 16%. USDT con un 4,45%. BNB es la 4 con 3,13%. ADA la número 5 con 2,98%. Dogecoin la número 6 con 2,33% total del mercado de las criptomonedas. XRP con 2,07% es la número 7. USDC la número 8 con 1,84%. DOT la famosa Polkadot con 1,06% del mercado. Y BUSD, BUSD, 0,71% del mercado, señores. Vamos rápidamente a esta noticia para que ustedes tengan actualidad informativa. En esta mañana fría, hace 7 grados de temperatura en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy quien les habla, Lucas Sebastián. Para ustedes, les voy a contar lo siguiente. Resulta que hay un multimillonario, quien se llama Salinas. Dice que está trabajando para que su banco sea el primero en México en tomar a Bitcoin. Estas son noticias positivas. Dice, Fiat es un fraude. Dijo el multimillonario en un video reciente. Fiat, el dinero Fiat. Entiendo que sería justamente el dinero en papel. Y dice lo siguiente este señor. Dice, Ricardo Salinas, pliego, conocido Bitcoin Bull y la 166, persona más rica del mundo. Dijo que está trabajando para ser de su banco el primero en México y aceptar la criptomoneda más grande. En un tweet, en respuestas a su compañero entusiasta del Bitcoin y CEO de MicroStrategy, Michael Saylor. El multimillonario mexicano dijo que mi banco y yo, Banco Azteca, estamos trabajando para ser el primer banco en México en aceptar Bitcoin. Señores, dice. Saylor estaba comentando. Recuerden que esta noticia fue realizada el 27 de junio del 2021. Hoy es 28 de junio. Sí, pero sin embargo, avanzamos. Dice, Saylor estaba comentando en un video con Salinas que fue compartido en Twitter por el destacado inversor y defensor de Bitcoin, Anthony Pompliano. Dice, en el video, Salinas explicó cómo su presencia de hiperinflación de primera mano informó su justificación para invertir en Bitcoin. Y por qué cree que Fiat es un fraude. También explica por qué tomaría la criptomoneda sobre cualquier otro activo. Bueno, acá está la información. Acá está el señor Ricardo Salinas. No lo voy a poner en reproducción porque básicamente no me autoriza YouTube. Pero fíjense que acá dice Coindesk. Sí, es la noticia de una fuente verificada de la que es una plataforma que yo en general ingreso, así también como Cointelegraf. Siempre están subiendo actualizaciones sobre todo lo que implica el mundo de las criptomonedas. Dice, Salinas es el fundador y presidente de Grupo Salinas, una colección de empresas con participación en telecomunicaciones, medios de comunicación, servicios financieros y tiendas minoristas. Según Wikipedia, Forbes pone su patrimonio neto en 15,8 mil millones. O sea, una persona multimillonaria que va a empezar a aceptar Bitcoin en su banco allá en México. Recuerden que esta información es del 27 del 6 del 2021, señores. Y hoy es 28 del 6 del 2021, fuente de información Coindesk. Muy importante noticia, interesante, interesante para el mundo de las criptomonedas. Recuerden que hoy les mostré también la dominancia, la influencia que está teniendo Bitcoin en los países, principalmente Latinoamérica, señores. Argentina, en Panamá, en Paraguay, en la República del Salvador, que justamente la está aceptando como moneda de curso legal. Esa es la actualidad del mercado, señores. Recuerden que si Bitcoin está bien, todas las altcoins están bien, señores. Si Bitcoin se cae, se desmorona, ahí están justamente las altcoins caídas también, señores. Así que, bueno, era importante contarles un poco de información de actualidad. Recuerden que aquellas personas que quieren tener un poco de actualización de la información de las criptomonedas, principalmente de Shiba Inu. Recuerden que hay una plataforma nueva, que es la plataforma nueva en el Whitpaper. Dice que se va a lanzar, porque aparece en el gráfico, el 1 de julio del 2021, el swap. Pero después también, para aquellos que tengan ganas de fijarse, más información actualizada sobre la nueva plataforma actualizada que tiene al día de la fecha hoy, pueden ingresar. También es importante que sepan que hay una sucesión de estafas sobre todo lo que está pasando con justamente aquellos que se hacen pasar por... Nuestro sitio web está en vivo, échale un vistazo, bueno, acá está la plataforma nueva, ¿sí? Aquellas personas que se hacen pasar por atención al cliente dentro de lo que es Telegram, Discord, de Shiba Inu, que no existe eso, que no existe atención al cliente. Están estafando a la gente, señores, están estafando, cuiden su capital, no se metan en Air Drops, no se metan en Air Drops. Un amigo mío se metió en Air Drops y les robaron plata de la Wallet, señores, esto está pasando. Cuando ustedes dejan, por ejemplo, se meten en una plataforma de Finance, Yelfar, por ejemplo, y compran alguna criptomoneda y dice conectar Wallet. Ustedes después tienen que desconectar la Wallet. Porque ustedes piensen esto, si ustedes no desconectan la Wallet, como me dice un especialista en criptomonedas, ustedes están dejando la puerta de la casa abierta y se están yendo a dormir, para que les entren a robar, ¿sí? Esto sin vidas, le digo yo, porque no tienen vida, no buscan la forma de poder justamente encontrar, hacer algo de dinero de forma ética, de forma moral. Esta gente que lo único que está haciendo es querer robarle el pan a la gente. Pero bueno, yo considero que todos tenemos un karma en la vida y que ese karma nos sigue. Si tenemos un karma bueno, nos siguen cosas buenas. Y si no tenemos un karma malo, nos siguen las cosas malas. Creo que es un poco la consecuencia de lo que hacemos en vida, ¿no? Así que bueno, eso, señores, precisamente. Lógicamente que cada uno puede tener su concepción sobre la vida. Y recuerden que no soy asesor financiero, que tampoco le digo lo que tienen que hacer, pero que diversifiquen su capital, que se cuiden. Bueno, una de las personas me preguntó que me ocurre el tema de la tos. Y bueno, la tos va a estar casi siempre, señores. Soy una persona que tiene un tema respiratorio. Básicamente asma, no pasa nada, no hay ningún problema. Todos podemos tener algún tipo de enfermedad preexistente. Así que eso, básicamente, les cuento para que sepan. Así que bueno, esta es la única cuenta de Shiba Inu. Se llama ArrobaShipToken, la única cuenta oficial de Twitter de Shiba Inu. Y dice lo siguiente, nuestro nuevo sitio web. Esto ya les conté. Recuerden que es importante, ¿por qué la importancia entonces de los exchanges? Porque ganamos fuerza de compra, porque justamente ganamos un segmento de la fuerza de compra y aumentamos la venta. Recuerden firmar los petitorios, señores. Tenemos un nuevo enlistamiento de vertertrade.io. Y después, tiempo atrás, también estaban contando sobre cómo es el tutorial para operar en ShibaSwap desde el canal oficial de YouTube, del cual yo les voy a dejar el enlace abajo para que ustedes justamente puedan ingresar y ver los videos. Porque yo no soy el canal oficial, señores, les recuerdo eso también. Bien, así que bueno, señores, hasta el momento de hoy les he traído la información con actualidad sobre los precios, sobre una noticia muy buena, sobre un inversor que tiene muchísima plata allá en México que justamente es dueño de un banco y va a incluir a Bitcoin como otra forma de depósito y otra forma de operar dentro del mundo del dinero fiat, también con dinero digital. Así que estas son buenas noticias. Esperemos que Bitcoin mejore. Es importante que el mercado se lateralice, se neutralice, se calme para que las altcoins empiecen a hacer esos tiros al cielo. Aunque Bitcoin al día de la fecha está creciendo, no importa que Bitcoin esté parado, Shiba Inu está ascendiendo ahora, ya bajó un poquito. A no, 6.08%, sube un poquito de vuelta. Es el ascenso de la criptomoneda número 28 en el total del ranking de las criptomonedas. Shiba Inu con 0.50783, su valor al día de la fecha. Estamos en crecimiento, señores. Estamos bien, tenemos buenas noticias. Vamos, comunidad Shiba Inu, tutimum. Un abrazo para ustedes, que Dios me los bendiga. Recuerden suscribirse al canal, así sostenemos el mismo. Bueno, chau, chau. Gracias por todo. Hasta luego. Chau, chau.